Vale, Luque, ya está Yo también Desacoplo pantalla A ver, actualizo aquí Vale, pues según el señor de Twitch Estamos en directo Vale, pues ahora te lo confirmo Yo también Aparto por aquí, por favor Hombre, la patrullando en la ciudad No, esta tampoco Se me atreza el nombre Vale, ahora sí Vale, los tenemos ahí delante Me voy a quedar aquí escondido atrás A ver si tiramos Hacemos diana Me voy a tomar por culo la cabeza Voy yo Mi puntería sana Hay que estar 5 Mientras recargo Hay que recargarme la otra Mientras 5 No, pero recargo Vale, ya está compartido Pues al lío Ya estoy yo Para defenderte Sí, ya he visto Que se han limpio A tu tor Jijiji No, ya había hecho lobo Eh, no, ¿por qué no lo coge? Ahora Pistolera de mano Vale, hay más delante Pero de delante ¿Dónde? Aquí Ah, no Señora necesita ayuda Dale, dale una buena ayuda Señora No quiere nada Pues nada No No Tampoco A seguir allá A patrullar la ciudad A patrullar la ciudad A motorete Mira, mira, mira Corre, corre, corre Tira al fondo Y luego a la izquierda Pero, tú lo has visto No, siempre recto Tú, todo recto Y luego Y luego gira Luego gira Dice, si no te va a ganar con todo Hostia, espérate, espérate Por aquí Aquí marca un rojo No sé por qué Señora, encierres en casa Pensa que la vamos a salir a parda Yeah, te digo ¿Preparado? Ya estoy dentro Guay, que me tensión abajo, tío Sí Pero bueno, a ver si por aquí hay algo Esto Un eco Me ha dicho que hay un eco Ayer había uno por aquí Este, pero esto lo hicimos ayer Sí Lo se queman todo Vale La entrada la he perdido vista Aquí Esta es la Esta me parece que la que ya habíamos intentado Sí, esta la hicimos bastante Solo que al final Hicimos las dos válvulas Y la tercera se nos quedó escondida Por aquí no Vale, esta es otra Esta entonces es otra parte Sí, por aquí no Hicimos una Pero acuérdate que Que desbloqueemos dos válvulas Pero luego a la tercera Nos quedamos un bobás Matando a la gente Y se nos acabó el tiempo De la tercera válvula Ven aquí, cajitas Te acuerdas De lo que te digo, ¿no? Que estaba yo arriba cubriendo Yo me fui por abajo Y a ver que se hubiera Arriba del todo A coger la otra válvula Vale, ya me he puesto bien los cascos Y no la abrimos Pero, ahora tío Vale Uno fuera ahí Hala Buah, ese va Claro, si con el flanco Les disparo el depósito Les pasa eso Mira ese Se comió demasiado Van por culo Buena, buena Vale, ahora venían por la puerta Aquí abajo Bajo yo, ¿vale? Vale Pero ahora me pego Saco por pata Aquí hay botiquín A ver Como van a bajar aquí abajo Supongo Sí Tiro la piñita Y a correr El depósito El depósito se va a hacer boom Uy, va, me he quemado yo Ese también va a hacer boom Vale, otro Ah, espalda, espalda Muerto Uff Otro muerto Venga, voy para abajo Vale, tengo Vale, pues desbloquea tú esas dos Que yo voy a dar la vuelta Para escoger la de arriba Uy, la que viene por enfrente Venga Venga Ahí, se ha caído la de arriba Puntando pa' allí Pues ya está al lado Está a las dos Madre mía Acercándose No, no, voy para arriba Vale No se me acaba el tiempo Queda uno abajo y uno arriba Vale, vale, vale De arriba ya me encargo Vale, de arriba he muerto Y de abajo también Pues que si no se me acaba el tiempo Tío Si, si, si Si, si Es que tengo que hacer Vale Vale, se lo he completado Vale Defiende la bomba de agua Vale, hay que defenderla de abajo Es que tengo que hacer Un tiro o una bala Ahí, un tiro o una baja Es lo que tengo que hacer Con el franco Presión del agua Niveles críticos Me cago en tu puta madre No, voy a... Uy, lo voy a... Eh, que agua hay que reiniciar Uff La de ahí abajo, la de atrás tuyo Esa Vale Vale, aquí estoy vigilando Ahora hay que vigilar las... Las tres bombas No, ya está Vale, completado Uff, que buena la hemos hecho Puta madre Ya en la primera Menos mal Vale, pues ahora Vale Hay que salir de aquí Recogemos aquí otra cosa verde Hasta arriba No, está abajo, está abajo mano Intenta coger eso Antes ya estaba abajo Aquí arriba tengo una Y la otra Me marca por aquí Hasta arriba también Ya lo he cogido todo ya Me ha dado rodilleras Ya no quiero decir nada Uy Man Cachino Vámonos Eh Esta no hemos cogido toda mano Esa no Mira, está Sí, venga He cogido una que había ahí Ahí me marca pieza electrónica Pero si, ya le he cogido todas aquí Vale P 25 Pop Guild Ba Ahí Vamos correndo ahí un poquito Vale Otra vez que pesado Vale, ahora que Vale, pues busca la siguiente Vale, tenemos ahí cerca más verdes Investigación del virus Más verde Sí, investigación del virus está más cerca Pues está esta, investigación del virus Y la siguiente ya es Otro de suministro de agua Vale A ver, a ver ¿Dónde es? ¿Para no? ¿Más lo que tú de la pista solo o qué? Que, que, que Hostia, nos ponen de una bala los tíos ahora ¿Qué pasa? Señora Y se asoma Vámonos, que buena Quiero que me den botiguines Hacerla correr Hacerla correr No sé qué cosa correr, gilipollas Epa, epa Es que eres muy tonto Es que eres muy tonto Ah, vale Ah, vale, pero aquí hicimos una parte de la misión Tío Sí ¿Ese es malo? No sé bueno Ya no he visto nada El valiente va a explotar Juego artificiales Venga Eso pasa por hacerle los valientes Y ese que da, dime que es un botiquín ¿Un munición? O sea, aquí está lo del avión S-K-I-O ¿Te acuerdas? Sí, por eso te digo que esta misión la hemos hecho en una parte Y le marcaba aquí en esta esquina, aquí lo del avión El dron Sí, el dron ese es enmarcable en esa esquina A ver, que vamos por todo el medio Listo, de cuando vamos por todo el medio Espera, si pelea Mira, mira, mira Llamada telefónica Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estás? Vale, para atrás Estantería por aquí, ¿no? Supuestamente estoy encima Yo también Va, cógelen por culo Así está debajo de tierra Ahí se queda Vale Mira, están las entradas aquí, mando, para bajar abajo Y aquí la entrada de la misión Y zona contaminada Vale, escanear esto Empezamos Vale Estoy contaminado Ya, yo Me he muerto ¿Has muerto? Sí, porque necesito el nivel 3 de la mierda esta Hostia, pues yo no, bueno, pues me doy una carrera por aquí, ahora si encuentro los paquetes Si no ponemos otro ¿Y cómo subes eso en el nivel 3? No tengo ni idea Vale, la protección A ver, puede ser esto ¿Eh? Puede ser Joder Esto no es, tío 20, 23 22, 19, 18 Ah, vale Ya me lo marca ahí delante Joder, tío Flipo, me pierdo yo solo, ¿sabes? 100 metros 9, 8, 7 6, 5 6 Que puta, tío Tendría que irme a la A una de las salas para Para comprarlo Para comprarlo, porque si no No lo entiendo Aquí hay la desmierda de filtro Vale, me faltan dos más Vale, necesito desbloquear la... El médico El médico, lo de... El laboratorio de virus Si, mejor eso ya podré ir bien Amigo ¿Cómo vas tú, amigo? Pues mira, me falta ahora mismo una Y aún me caen 5 minutos Iniciado escáner de contaminación Pues bueno, me va a pagar la puta Es que estoy solo, tío No pasa nada Solo me falta encontrar una más Ahí son las cajas y esas hay que escanear Si Puede ser que eso sea Vale, te está cerrando la mano y bastante rápido No, espera, dame de vuelta No, pero por los metros no es No Mira, ya lo verás en el directo Si, estoy mirando Estoy delante de una caja que hay un tío muerto Que eres tú Son como esas que está abierta Vale, qué has de pasar No, si, si, a ese corazón Lo jodido que te pone todo es que están por ahí, ¿no? Claro, no te dice... Mira esa Hasta el infinito y más allá Si, si, si Pues esta la he cogido ya Alerta Iniciado escáner de contaminación Vale, ya lo has hecho, ¿no? Si Ah, tengo que enviar los datos Como tengas enemigos ahora Vaya cabrón Vamos, bañado Sube chupamindas ¿Eh? Que no salta, tío ¿Qué debes hacer ahora? Ahora sí Enviar los datos Espero que solo sea eso Espero que solo sea eso Vale Escáner de contaminación completado Vale Cargando Se han puesto la pantalla cargando Ahí está Pues nos hemos pasado la misión Ya está Era eso solo Estoy saliendo para afuera, ¿eh? Vale Me ha mandado a la base Vale Pues espérate Que me transporto contigo Así gasto los puntocitos Saliendo de la zona contaminada No, pero me ha transportado Al piso franco No a la base Base Vale, pues entonces Vente Te transportaste Vamos al piso Vas al este Bueno, es que claro Es que la siguiente misión Está aquí La siguiente De punto verde Hay dos aquí delante Hago una cosa Me voy a llevar A la base verde A la base para Sí, mira a ver si te deja A comprar eso A ver si tengo suficiente Y lo compro Voy a meter al lado Otra vez contigo Vale, está más cerca Esta Rescate de rehenes Vale, pues voy a ir A rescate de rehenes Ahí Y mientras tú vienes Me pondré Los equipos nuevos Que he conseguido Vale Vale, voy a estar aquí Vale, si puedo Mejorar De todos Lo puedo mejorar Uno de cada Pero yo De la agüita Tecnología Y lo otro Claro, es que eso Es por eso Porque te tendrás Cosas para mejorar Yo tengo aquí Sí, lo del virus Mejorando lo del virus Ya podré ir Estar en las salas esas Como vas contra Pues me pide el nivel 3 Si yo tengo el nivel 2 Míralo Lavardeo de virus Aumenta la presión Virica en 1 Yo lo tengo al 2 A ver Pues lo mejoramos Oh, al 80% ya Me faltan solamente 2 Por acabar de mejorar Vamos a que el fusil Salgo Vamos a que el fusil No nos toca la polla No te veo ahora Abrazo Ya que me he puesto Ya he puesto A mejorar Todas las bases Tío Me han reventado Al final Tengo que rendir Y volver a la base Al final No, espérate Espérate Intenta quedarte Escondido No, si ya me han matado Piso franco Piso franco Base de operaciones A la base de operaciones Yo estoy en la base de operaciones Ahora mismo Pues por eso Le he metido A la base de operaciones Y ya me Me pongo todas las mejor Horas y tal Bueno, yo estoy fuera ¿Ves? Filtro nivel 3 Ahora sí que estoy Al nivel 3 Bien, bien Pues yo no sabía eso Yo me he puesto Contaminado Yo he visto Que he bajado un montón La barra rápido Y se contamina Y me ha matado de golpe Y he visto Que necesitan El nivel 3 Y justamente Aquí viro El nivel del filtro Y le pone Al 0,3 Ahora estoy en el 0,3 Bien Tengo un 43 Bueno, ahora por lo menos No tendrás problemas Tío Claro Aguenta la protección bérica En 1 Vale, aquí tenemos tela Vale, vamos a ver Yo tengo 80, 50 y 50 Wow Bueno, ahí Consultorio Para casi Deberías cobrar más por esto Yo creo que también Mejora el consultorio Me parece Yo más que nada Para casi ya no me marque Por fin Este centro de asesoramiento En crisis Es muy importante La salud física De la ciudad Es una cosa Pero tenemos que ocuparnos También del trauma mental No vas a poder comprar Estando tan lejos A ver El área de seguridad Vende una mierda No puedo hablar Sigue trabajando A ver A ver Tú que nos das 200 puntitos Equipo de adquisiciones Objetivos especiales Que recuperan equipo Y recursos En Manhattan Pausados en la base Puestos de guardia Y patrullos Alrededor del perimetro De la base Campo de tiro Para mí De división Apoyo Que han ido Utilizado Para rescatar Civiles Para la ayuda Adquisiciones No Esto que se es perdió Pues esto de guardia Yo creo que será mejor No pierdas de vista Tu objetivo Eres una inspiración Para todos nosotros Venga Ahora vamos a subir A este Es aquí Pos completo 700 700 Tío Pues tampoco creas Vamos a meterle Esta de 500 Que será más cara Bien Este nuevo instrumental Podría darle la vuelta A la tortilla Bien hecho De nada Tete Y vamos a poner El recalibral ¿No? Intercambio de puntuaciones No Este campo De recalibral Vale Ya está Yo creo que ha puesto La misma que yo No me apagaste Los puntos No, sí Pero me apagaste Que me apagaste La misma Cuando se sepa Los civiles Podrán cargar Sus dispositivos En el centro De recargas Anda Vale Que más se ha abierto Por aquí Justo lo que quería Comunicaciones Ahora podemos contactar Con los agentes De campo Muy bien Y que más Vamos allá Ya lo teníamos La fase central Por eso son Ordenadores Próximamente Vale Pues vámonos Porque a ver Las habilidades He desbloqueado Unas habilidades Para las torretas Vale Enemigos Para aumentar La velocidad De movimiento Reviva un agente Para reducir El daño No Bueno Pues échalo yo Para adelante Vale Vale Perfecto Así me teletransporto Ahora Tampoco Tampoco Usa un potiquín Para curar Un 40% A lo mismo De tu grupo Y ahora Póximamente De 20 metros Oye Pues todavía Vale Ahí ponemos esto Ventajas Vale Pues Ya está todo A ver El inventario Vamos a ver Protección Tenemos más Fua Pero no Baja A tela Que buena Esas rodilleras Antíbalas El nene Vale Fuera Eh La pierna Necesita Hasta la protección No Me sube todo Pero me baja La vida Bueno Va para compensar Que más tenemos Aquí hay Piececitas Esto se le puede No se le puede modificar Esto Autocaracción Primero de auxilio Salgo de torreta Tío Vamos a meterle Esto Unas pipas No me sirve Ninguna Net Fede de asalto 481 Vale Hasta luego Pues nada Y Apariencia Unos zapatones Ni se lo voy a poner Me sigue marcando Un objeto nuevo El cabrón Se ha anulado Si Mírate Que a lo mejor Está abajo del todo A lo mejor El de principio Te salió Y luego Está abajo del todo Ya A veces me hace La púa Esa Vale Pues 80 50 Y 40 No está mal 17 de 30 Y aquí también El objeto ese Porque no me gusta Verlo ahí Y encima Se buguea Porque eso No tendría que pasar ¿Dónde estás tú? Yo llegando Yendo para allá Cuando me marca Vamos Mariano Vamos Está llegando ¿Dónde andas? Pues ahora mismo Te voy a adelantar Por la izquierda Acérdate ¿Qué está ahí abajo o qué? Me cogió El jet privado De la compañía Un viaje rápido No me joder Me he trasladado Claro Porque yo Porque yo Como entré En la zona oscura ¿Sabes? Yo también Me he trasladado En la zona oscura Entré contigo Pues ahí un viaje rápido Ahí Tío Es que me gusta Conducir ¿Vale? ¿Eh? Ya estoy aquí yo ¿Qué piensas tú? ¿Solo lo haces tú o qué? ¿Cómo te gustó? A mí Vale A ver Pues aquí en teoría Hay otra ¿Cómo lo sabes? Vale Porque Vamos a poner entonces Esta La del suministro de agua La que está aquí delante Espera Vamos a compartir otra vez esto ¿Y cuánto ratito llevaremos? Una media hora Algo más creo yo A ver Si Mira ahorita Vamos a compartir El tweet Tiriti A ver Seguimos Vale Vale Ahora sí A ver Vamos A ver No, no ¿Qué te pasas? Mira aquí Coño Te ha pasado lo mismo Mira para abajo Claro Yo como he visto Estaba por ahí Pues mira para adelante Interceptan a transmisión de radio Espere Vamos a tener que cortar La presión del agua En la ciudad Apagan nuestros fuegos Antes de que los encendamos Así no podemos cumplir Con nuestra misión Tranquilo cachorro Voy a quemar Voy a quemar Aquí hay una puerta Y el fondo también Colocamos una torre Me he colocado Una torre de aquí Por si acaso Voy a dejarla ya colocada Deja una ya La antemana En la otra entrada Sí Mierda Hay que subir para arriba Pues se lo dejo a la torreta Dios Ah voy voy ¿Estás subiendo tú? Sí, sí Es que estaba aquí arriba No sabía que había que subir aquí All right Más gilicollas Vale Joder tío Anda Aislao Está uno arriba Cuarto Vale Manda que ir para arriba Voy yo ¿Vas tú? Sí ¿Puede marca? Vale Me he planteado una torre pica Apoyo Y eso que no muere tío Advertencia Presión del agua Niveles críticos Vale La tienes ahí delante Tú, tú, tú Tú Vale 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 Ya estoy aquí Vale Vale ¿Eh? ¿Dónde me han disparado tío? Vale Vale He dado uno Hasta arriba Neutraliza el enemigo restante Tengo que ir a por ellos En teoría ¿No? Hola Capullo Uy Corre, 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 corre Me peta Un loco Me peta No me han hecho correr Que me peta Vale Marca para arriba Bueno Confirmado Presión del agua Normalizada No se detecta Mucha actividad enemiga Perfecto Nada Pues vamos a doce Pues vamos GG Hoy estamos que nos salimos Venga que te traspaso Te voy comiendo el culo Me estás cagando No he notado el horcillo Ya ve Ya ve Ya ve Uy va Se he cagado Chavales Vale La otra estaba aquí delante Vamos a tope para adelante Aquí Esto también está recargado Esto También está recargado Pues vamos al lío Punto descubierto De no sé qué Ya otro día Chaaaa Chaaaa Uy va Hola que mal Que mal Me he quedado en Tu tío Tío Esto tiene ya vida Ese tío Que me tira Bastantes varitas Pero eso Manta La ha pegado La ha dejado todo tieso Y no es por el frío Ese tío Peligro Detectada presencia enemiga Venga Segurazo Están Están aquí delante Están aquí delante Están aquí delante Aquí abajo a la copeta Mi puta casa Ahí Está aquí Ponte aquí A la derecha Ahí claro Subimos los dos a la puerta no puedo darle ya se mueve hace que me ha escuchado me he tomado la caja vale, está ahí delante hay un flanco aquí arriba cuidado por él no la chaval, no te la esperaba esa no te la esperaba, que se va que están aquí atrás no te la esperaba no te la esperaba Venga coño Venga, todo retaso, mate, cabrón A ver, está muerto ya, hombre Vamo Tienen que ir más, en teoría Sí Busca la llave En la zona Vale, ya el fondo Vale, aquí Vale Ese es por aquí, ¿no? Porque se ha escuchado Aquí, por aquí Nada De puta, salir todos Todo para dos personas Venga, te hago un muerto Y encima no os vais Deja de pasar el menos, cabrón Mira Como que buenas Ahora llegáis, ¿no? Madre mía Para ahí se ven venían Ahora todo el mundo está más seguro No te joder Deja de paz No te ha hecho nada Vale, pues que ponemos La siguiente En encuentro tenemos todo Ya nos tocaría la principal Nivel de Nivel 16 Hombre, yo estoy a punto Sobre el 16 Vamos a intentar Estamos recibiendo la señal Del transpondedor De un agente De la primera oleada En el edificio principal De la academia de policía De Nueva York ¿Qué es? Comprobamos las señales De Shade Que la gente que la envía Sigue vivo Tanto mejor Por supuesto Lo más seguro Es que la gente haya muerto Pero si puedes averiguar Cómo ha llegado ahí Esa tecnología Y qué le pasó a su agente Podremos entender Qué ha pasado Ya, ánimo no ha dicho Da unos ánimo Ayer no ya Hostia, mira Mierda, mierda Mierda Vale, tío Menos mal Vale, tío Menos mal Esto siempre llega al tarde Gracias por la ayuda Ahora se levanta El hijo de puta Ahora te puede ir A todo Tu puta Bueno, al menos me llevo 18 Difícil Nivel 15 Tengo Casi 16 Yo también Me falta poquito ¿Me das tu chicha? Y me da mi experiencia Qué guay Claro, porque vamos juntos Asistencia A la JTDF Para acá ¿No? Ah, no Es otra cosa, ¿no? La asistencia A mí me marca aquí Ya, pero es esa asistencia No es la que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Es tirar para el otro lado ¿Y por qué se ha cambiado? Esto lo he marcado ahora A lo mejor es la que está cercana A ver si te das cuenta En el directo Está igual Bueno, que hay una policía Y realmente ha cambiado para acá Si venimos para aquí No, no llevo al mismo sitio Creo que esa es como Un anotipo secundario Que tenemos más cerca Ahora me la ha cambiado A ver si de En el edificio principal De la academia de policía De Nueva York Aquí hay chicha Lo reventamos A ver si no me voy a reventar Ahora que estamos llegando Corre 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 Ves Al salto a la fortaleza Le pone otro Pero hay que seguir más para adelante Peligro Identificada Partible guarida enemiga el fusil de guardia enemigo después de un momento van y se va corriendo le tiro una piña y salgo por matar has activado esa misión ahora no si para adelante a ver porque marca el rayito si para adelante incluso hay dos rayitos esta hay no buscar no recibimos una señal desde la academia tecnología id de un agente de la primera oleada y no ha desaparecido vale pues vamos vamos me lo he pasado he sido para adelante y me lo he pasado advertencia se acercan enemigos bueno o hace que si no 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 ni de broma ni de broma ni de broma se han reventado que me han pegado y me está curando no 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 va a ser que no va a costar no esto es como el que nos pasó el otro día que por cabeza diría nos la pasamos no esto va a ser demasiado cabeza donde digo no 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 la clave va a ser que entremos y me parece metamos unas torretas a casa directamente verdad nos retiremos hacia atrás entramos corriendo plantamos las dos torretas y cubrimos de atrás se va a poner aquí las dos torretas una aquí y otra ahí uy aquí arriba hay abastecimiento vano no coja todavía la de esto eh espérate vano es una no abastecimiento vale ya prendo una torreta ahí va a 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 prendo una torreta ahí ojo esta mientras que si no bueno la pone el mismo la he puesto delante en la misma puerta se acercan enemigos por donde salen en teoría vale vamos para atrás para seguro vamos entre para atrás corre ok ah Venga al fondo Me dice que puede ser una trampa A buenas horas Vamos para el ascensor Pensaba que había que bajar para abajo No era que era el ascensor Son malos no? Ha sido un franco en la cabeza y nos quitamos a uno en medio Nos pongo dos retas ya Muerto Vamos a poner dos retas aquí en esta otra puerta Por si acaso Las personas como ayudan tío El tipo que los entretienen que flipas Ya es La mía se está cargando a un malín pero que la saco Vale De momento está limpio no ya Aparece Vale, entro eh Si yo voy por el otro lado Vale Vale, por aquí Que hay una ganzúa Que hay una ganzúa Vale, si Bien bien Aquí Vale Una escopeta Not bad ¿Hay algo más? No, una escopeta simplemente A ver La K47 clásico Está bien, está bien Esa es buena Una K47 De 5000 Hombre, la voy a poner por la No, la hacer de rifle asalto Aquí ni nada Aquí tampoco hay nada Está todo fuera Eso deja de lado para equipártelo luego No, si ya me la ha puesto Eso ponerla Es mejor que la que tengo Hay que tirar por aquí dentro ¿Por aquí o por allí? Va por aquí, mano Ah, vale Ahora me marca para allí Es que al principio me he marcado Y la flecha me baja Vale, cuidado Enemigos Vale, están ahí preparados ya Y arriba hay uno también Vale, está bien A ver Vale, ya arriba el franco tirador Ya Nos hemos hecho O doble headshot Vale, el franco está apuntito ya la AK tira mejor, tiene más potencia que la otra no tenía 4000 y algo, esta tiene 5000 el palomo es hombre, vamos, vale, cuidaos hombre, ya que hay munición con lo que veo no nos han timado, o si en los cajones, mano, una botella de agua que me fuera a dar super poderes ahora vamos a volar con la botella de agua mira, aquí hay revasticamiento a tope a ver, a ver para donde vas, pido escopeta hay torreta, ya tiene torreta tranquilo pero este mano, que está jodido si, no gasta la curación por dios, mira vale, otro fuera otro fuera a tu lado vale, muerto vale, otro fuera nivel 16 queda uno aquí vale, limpio hay que usar el ascensor si hay que usar el ascensor hermano oh, vamos al ascensor vale 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 ya está todo tío vale la que tenía ya era la CR de 4550 y la que pilla la K47 de 5022 y quien diga lo contrario miente claro le meto con la boca en la cara o eso o eso o eso oye, que ya hemos subido tío ya estamos en la misma ¿te has dado el botón? no tío estoy aquí esperando mira que te dije dale, bolo dale ahora ahora sí ahora ¿y ahora qué? allí no eh, mira, cuidado hijo de puta la alarma mía ¿cómo corren? tío, tío, para adelante que están avisando a todo el mundo corre, corre enfrente, enfrente enfrente chaval voy pa ti voy pa ti me enchufale a ese que viene uno cuidado derecha, derecha tranqui, tranqui he cubierto huah, puto escopetero tío corre, corre, corre que te doy apoyo ay, dame el apoyo a ver a ver hace falta otra mierda la han petado a ver por aquí no viene uno ¿no? sí vienen por la derecha pues mira me queda poca munición me queda poca munición necesito recargar uff no, mierda vamos arriba también uff última curación ¿te ha podido ir a ti? sí lo, 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 corre, corre me mala como me la he jugado tío vale ya uff madre mía ahí fue el golpe al fondo hay uff hay mucha hecha al fondo deboema, ¿no? jodura mira, aquí hay munición aquí hay munición ya dímelo ya dímelo uff uff chavo tiqui no, no, no no... lo bueno es que está entretenido con el lentido y con la uzdera re tu puedes darle ahí bien, ¿no? jajajajajaja se ha tirado una piña al mismo h Vale, bien, no se fuera Fuera tu espalda, a tu izquierda Vale, ya está, ya está muerto Va a otro por ahí Nos va a mate, hijo de puta Mate de peor de mierda Uy, hijo de puta Ya verás Lo bueno no se muere Lo bueno no se muere Más gente, más gente Toma Tiene que estar todo el rato Río y saco por pata Guau, tenemos ahí Tiencherado, mago Fuera, mira Y mira, no puedo tirar nada Para ahí abajo No puedo tirar nada Esa es una triple sana, ¿no? Tanto más muerto el chaval Mira, este álceo ya me intentó la boca Mariano Mariano, que tienes un amarillo ahí No me he dado cuenta de ese No, no, ni él se ha dado cuenta de ti Porque ha pasado justo por delante Vale, está conmigo, eh Fuera Ah, por culo Payaso Te quedas ciego, pues yo me aprovecho Vale, yo lo tengo todo ya Vale, yo lo tengo todo ya ¿Lo tienes? Sí, sí, yo también Ahí, aquí me ha regalado Maldamente Abastecimiento Vale Pero no me rebastece granada Solo munición Atención, agente Hay un eco en la zona ¿Hay un eco? Eco, eco, eco Pues sí, está el tío ahí tirado Ahí tirado Ya que estamos en un gimnasio Vamos a entrenar Vamos Oh, junto Oh, yo Mira el tío donde está Mira el tío donde ¿Este era de los nuestros? ¿Este era de los nuestros? Vamos Vamos Se ha dejado coger Os doy la oportunidad de trabajar conmigo Y en vez de eso decidís entregarme Por Dios bendito No tienes por qué hacer esto ¿Necesitas ayuda? ¿Te has vuelto loco? Le estás insultando a alguien que tiene una pistola Yo diría que el loco eres tú Yo me siento bastante cuerdo Un momento, casi he terminado aquí Y de enseguida No puede ser ¿Eso del vídeo son agentes renegados de The Division? ¿Matándose unos a otros? Es... No Ni hablar Vale Centrémonos en el trabajo Parece que la tecnología SHD usada para crear el eco está hackeada No puedo leer la identidad de la gente Si hay una sala de seguridad cerca, podemos intentar identificarlo Si soy capaz de acceder a las cámaras y no han borrado la grabación Entonces que ¿Lo vas a hacer chica o no? Hay que volver a salir, ¿no? Si Hay que volver a salir, ¿no? ¿O es abajo? No sé por dónde Es que no lo sé Abajo, abajo había un huequecito Si, abajo Si, abajo Marca la cosa esta, tío Ah, está ahí adelante Aquí, manico Ah, está ahí adelante Vale, ufff, creo que viene alguien, ¿eh, mano? Zona de no reapareción, ¿eh? Enfrente Sí, sí, lo he visto Míralo, está en la puerta, ya el primero ¿Lo ves ahí? Míralo, está ahí Míralo, míralos Uh, a mi señal, a mi señal Entran, entran, entran Wow, yo he hecho Yo he echado todo para atrás Con la Cod others Sí, sí, sí Por eso se metieron para adelante Joder Entra uno Vale, fuera Me he abrigado Uff, que coño, si quedan más, quedan más Venga Venga, vamos a llevar la torreta Ya ves, un doble de torreta ahí delante Franco arriba, eh Vale, lo he visto Vale, al Franco le he dado Aquí viene uno de los pequeños tontos, ¿vale? Vale, ese fuera Vamos a echarle un poquito para atrás, que ahí están flipando Aquí viene uno A ver si puedo poner ya la... Vale, torreta... Vale, torreta puesta otra Guau, guau, guau Aquí entran, aquí entran, mano, aquí entran Guau, ha reventado Por puta, entraba ahí, pero a saco, eh Muy difícil, tío Ha entraba a saco el cabrón Es muy difícil Es muy difícil Ya no estás solo Descarga completa Comenzando subida Vamos a poner otra vez ahí Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti Pero no responden No me gusta Joder, el escopetero se ha tirado de la vida El escopetero está muerto Vale, sí A ver si está bien A ver, a ver Sí Matamos a esta Vale 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 Le curo y ponemos una corredita ahí Pongo yo la primera ya, eh A ver, le curo Lo que van a poner como que... Ya está puesta la torreta, eh Vuelvo atrás Como que tenemos que salir, ¿a que sí? Sí, yo diría que sí Porque marca la flecha, tío Eso es lo que haría Matar a unos coques y salir por patas Ahora Reventar la primera oleada Corre, 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 corre Ni cojas objeto ni nada Corre por patas No, no, pero hay que neutralizar la emboscada Vale, lo que estoy completado Vale, ahora falta el pequeño Mierda, lo tengo aquí, tío Está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Hijo de puta, ahora Estás muerto Joder, no, espérate que viene otro Sí, viene un dos más Joder Tenemos que retroceder, retroceder un poco más Es que sabe lo que pasa Nos estamos aguantando Sí Tiene el control de arriba Retrocemos Voy Te lo digo más que nada Joder Colgo torreta, eh Chachi Vale, por lo que brotas aquí, ya Y empieza a disparar, ya Ahí, 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 ahí Le está dando al salaco justamente Vale, yo me voy más para atrás y pongo otra Vale, vale Ahora lo tenemos ahí y le está dando al torreta, eh ¿Te has matado, Manu? No, no, no me ha matado No, 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 no Si no, voy para atrás, eh Vale Nada, hablando de la torreta ahí detrás de la tuya Uff Vale, en todas estas ha muerto Ahí franco, eh Ya, ese que me está jodiendo Le queda nada de vida Sí, le falta una bola Está apuntando, tío Vale 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 Vamos, torretica Yo le estoy llegando franca 2 a 1 Pero no sé quién es No, me va a rentar la torreta Vale, hay uno que está ya muerto ya El jefe está muerto ya Pero espérate Me lo voy a jugar, ¿vale? Vale Muerto, 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 muerto Creo que tengo torreta Contigo, me lo voy a jugar La voy a poner un poquito adelante Ya tengo que guardar a esos 4 Vale, uno fuera Quedan 3 No, 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 no... Ay, uno arriba, tío 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 luego que todo aqui esta bien cubierto, tienen mas sitio ay lo tengo para curar vente vente, acercate se acabo la torrera vale el franco de arriba faltan esos dos es un mono el franco tío le falta una bala no aguanto mas mas toca la polla no aguanto mas mira lo que pone un c4 se baja abajo donde va? polluelo nada de lo que has encontrado es bueno que haya agentes rebeldes abandonando la misión eso no deberia haber ocurrido maldita sea vamos a coger las cosas de las aqui el azul si creo que no me marque ninguno mas aqui tengo otro ostia me acaba de dar un subfusil mano de 6400 pero aparte esta tambien otra AK o una RPK una vidra ligera voy a probar el subfusil este a ver como va aqui tenemos otra cosita mas que no se nos olvide ahi arriba no voy a subir nos queda ya la de asalto a la fortaleza esta no la esta marcando no la esta marcando ojo ya vale que caso esta no te lo vas a creer este tio es aun mas nihilista que yo mismo dejemos que la gente vea la grabacion y se forme su propia opinion vale? pero si hemos tenido suerte uff aqui tenemos gente eh aqui atras si 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 ostia esto es lo de la guarida tio y mira otro que viene por ahi delante uff 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 h ja se va a enterar o lo de la la el centinela lo puedes lanzar hacia delante y no exponerte yo me da cuenta hace nada si no te acercas y no te están reventando coge la tirada del ojo ya tienes una detrás del coche vale vale sigue ahí y el nina vamos detrás me voy a tocar a mi los cojones el nivel de 16 y a punto de subir el 17 joder si he puesto a accionar el 16 vale ya vienen los enemigos para ir arriba elimina el líder joder me voy a lanzar una granada para que salga corriendo vale voy a lanzar una granada para que salga corriendo si porque si reaparejo es en un pico que he sido muy listo y vale en que punto esta justamente joder es que esta aqui a mi lado el esta arriba es que lo tengo justo aqui eh me voy a traer aquí tuve haciendo me voy a poner mientras tu camara tio por lo menos vamos vale look on fire donde esta el otro vale este al fondo pues estoy arriba no no estas abajo estoy cerrando ya ah chachi te regalas vale agáchate rapido vale estas corral entero eh si toma pico ya eso puede matarme venga toma torreta ahora oh hijo de puta realmente tengo una patada el cabrón que mierda hija de puta no 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 la falta jugar conmigo la falta jugar conmigo guauh tio cuantel hijo de gran puta unapetla me has podido estas muerto te he dicho joder mirerda nivel 17 si señor uff esta arma va de putamadre eh que hay que hay que hay oh uh uh Por aquí hay algo azul ¿Arriba? Sí ¿Ariba o abajo? Aquí hay una mochila Cada vez está solo de un uso O sea, solo la cojo yo, no te diría No, está aquí abajo, es un portátil Ah, no es Yo tengo la panaza No sé lo que cuentan por allí Pero aquí las cosas se están poniendo muy chungas Un montón de gente enferma Una especie de gripe o algo Pero están muriendo montones de personas Tengo miedo, Gordy Te echo de menos Dios, ojalá pudiera hablar contigo No te enfades conmigo, cariño Pero no quiero que Daniela salga hasta que esto se pase Sabes que es frágil Estoy muy preocupada por ella, cariño Si le pasa algo, me muero O si te pasa aquí La bebé sigue siendo de mejorado, tío Va muy fina, ¿eh? No te enfades conmigo Espero que estén bien Tranquil, tranquilo Tranquil, tranquilo Espero que nos volvamos La están liando Ah, un chido de ellos ¿La has probado de avanzarla? Antes de expulsar Entonces más o menos indica Donde quieres que echarla Vale, ya está Hostia, mano, me acabo de dar cuenta de otra cosa Me han pulsado el botón de dirección A la izquierda Tiene acceso a lo que tienes de granadas Y lo que te queda Puedes ver lo que te queda Y lo que no Ah, se me tiene expulsado Ah, por eso es bueno El derecho Emociones Mola eso Arriba nada Y abajo Hostia, abajo también Mira, TT Ey, que te saludo Eh, dices Aplaudo por la misión soldada Uno, dos Y uno Y dos Siempre a tope Siempre a tope Vale, TT A mi, a mi, a mi Ahora vamos a mi Olé, olé, olé Le veo, le veo Sí, le veo Déjale en paz No te ha hecho nada Para arriba no hace nada A ver, mierda A ver, ¿qué hacemos? Y aquí donde estamos Tenemos Una asistencia Asistencia En cuanto a investigación Asistencia Otra cosa como la que hemos hecho Atención Interceptando señal De la JTF Fuego de armas ligeras Armas ligeras Nos tienen en el punto de JTF Responde ¿Todo en la carrera de acá ahora, mano? Sí Ahora acabemos Qué chulo Ahí no, el de los nuestros Allí, ya lo Sánchez el pelotón No mueres, hijo de puta Es inmortal Que vaya él solo Esto joder Muere o no Uy, hijo de puta La espalda, la espalda La espalda La espalda La espalda La espalda La espalda Uy, hijo de puta Cagones de mierda Van a pillar ahí Entre los dos Si me revintan Me voy a ir por aquí Lo puedo Fuera es coño Hostia Tenemos uno aquí detrás Uy, puta Vale, pues ya está Joder, una Tú, chupaminda Vale, el objetivo Completado, mano Ya está Defiendo al oficial Joder Puta madre Oficial Te voy a reventar a la cabeza A ver Vale, los enemigos Están al fondo ¿Eh, mano? Uf Te ha petado La patada Ah ¿Qué fue? Ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!